Vamos a pasar ahora directamente a Puerto Rico con nuestra corresponsal, Dania Alexandrino, quien tiene información sobre otro caso de presunta conducta impropia por parte de algún miembro de la Iglesia Católica en esa isla. Vamos contigo, Dania, cuéntanos. Muy buenos días, así es, Mercedes. Esta mañana, bueno, hace apenas una hora y media aproximadamente, el Departamento de Justicia confirmó que en efecto se está realizando una investigación al padre Floyd McCoy de la iglesia Monserrate, del Santuario de la Monserrate en Hormigueros. Hormigueros queda al oeste de Puerto Rico por supuestamente conducta impropia con un menor de edad. Esto salió a relucir luego de que una carta fuese publicada por un diario local donde el obispo de Mayagüez, que es la diócesis a la que pertenece Hormigueros, informara que se suspendía al padre Floyd McCoy de sus funciones como vicario en la parroquia del Santuario de Monserrate, para que así se lleve a cabo una investigación no solo eclesiástica, sino también por parte del Departamento de Justicia. Según me informó la jefa de prensa, Amber Vélez, del Departamento de Justicia, con quien hablé hace unos minutos, en efecto se está realizando una investigación, no quieren entrar en detalle por tratarse de una víctima menor de edad, y no me especificó cuáles eran las acusaciones, solamente me dijo que era conducta impropia, y que es quien está llevando a cabo, que se presume que es por delitos sexuales, porque quien está llevando a cabo la investigación es la fiscal de la división de delitos sexuales del área de Mayagüez. Así que nosotros estamos investigando, obviamente, qué es exactamente lo que ha ocurrido en este caso, pero mientras tanto el sacerdote está suspendido de sus funciones eclesiásticas, y el Departamento de Justicia sí está llevando a cabo una investigación. Dania, ¿sabes, la fiscal te indicó si habrá un arresto inminente, si se prepara una orden de arresto? Bueno, con la fiscal no hemos podido hablar todavía, porque estamos dirigiendo hacia el oeste ahora mismo, que Mayagüez queda aproximadamente unas dos horas, dos horas y media del área de San Juan, pero con quien hablé fue con la jefa de prensa del Departamento de Justicia de Puerto Rico, quien está a cargo de fiscalía, y me informó que no se pueden llevar a cabo ningún tipo de arresto, hasta que se radiquen oficialmente cargos, es decir, que hasta que la investigación no tenga suficiente evidencia para poder radicar cargos o encuentre causas suficientes para arrestos, no se puede llevar a cabo un arresto. Así que, por ende, estamos también tratando de llamar a la parroquia para ver dónde se encuentra el sacerdote, si está en una residencia privada o si está suspendido, pero permanece viviendo en la parroquia. Así que, estamos todavía investigando esto, porque esto acaba de surgir hasta aproximadamente una hora y media. Muy bien, Dania, vamos a regresar contigo cuando tengamos más información. Sabemos que estás siguiendo, estás yendo camino a esa iglesia, y que además estás tratando de recabar más información. Muchísimas gracias.